Ya hace cinco años que empezamos a construir este sueño que se va convirtiendo poco a poco en realidad. Un sueño que por el 2017, Eladio, Hipólito y Paco empezaron a construir esta magnífica ermita en honor a San Isidro y San Antón. El sábado 14 de mayo, víspera de la festividad de San Isidro, tuvimos un gran día que os paso a relatar. Empezamos el día colocando las sillas delante de la entrada a la ermita para celebrar la Santa Misa. A continuación, se realizó la procesión por las calles del pueblo. Al regreso, tuvimos una merienda en la esplanada de la ermita. Servimos unos aperitivos compuestos por jamón, forro de cabeza, queso, choricillos y morcillas, con su pan correspondiente. Preparamos cuatro lebrillos de cuerva y se sirvieron refrescos. Vendimos gorras, pañuelos, que junto al sorteo del jamón, que por cierto, le tocó a Ismael, que creemos que ya ha dado cuenta de él, y por supuesto, gracias a los donativos, podemos hacer una fiesta mejor. Nos hizo una tarde magnífica y lo pasamos muy bien. Luego nos tocó recoger. Eso se hace con gusto cuando todo sale bien. Algunos jóvenes nos ayudaron en esa tarea. También agradecer a todos los que decidieron compartir el día con nosotros y la ayuda sobre todo de nuestras mujeres. Ya deseando que llegue el próximo año con la ilusión y ganas intactas por las nubes y esperando que cuanto menos sea igual. Así que hasta el próximo año. ¡Viva San Isidro!